¿Podemos decir que estas grabaciones son una prueba contra la campaña de Iván Duque o contra Duque específicamente que hoy es presidente de la República o contra Álvaro Uribe? Bueno, esa es una pregunta que tienen que desarrollar las autoridades judiciales porque en el caso de los periodistas no somos auxiliares de la justicia y aquí lo extraño y lo que digamos que la autoridad competente tiene que explicar es porque circunstancialmente hacen una interceptación legal al teléfono del Ñeñe Hernández se habla de votos, dejan consignado el informe a la policía judicial y no se investiga esta interceptación que fue el 3 de junio de 2018 en plena campaña presidencial Yo creo que miremos la fecha, 3 de junio de 2018 Estamos a puertas de segunda vuelta, es decir, aquí faltan 14 días Entonces el Ñeñe Hernández habla con esta mujer que ya próximamente identificaremos ¿Quién es esa mujer? La mujer que habla con el Ñeñe Hernández Dicen que es mujer desconocida porque dice MD Correcto, pero la mujer que habla con el Ñeñe Hernández en la interceptación es la señora María Claudia Daza Castro, asesora del senador Álvaro Uribe Vélez La persona que habla el 3 de junio de 2018 con el Ñeñe Hernández sobre la compra de votos Ella es la que dice que Álvaro y que Iván la mandaron a comprar los votos A ver, permítame un segundito, ¿pero usted está seguro de eso que está diciendo Julián? Sí, correcto María Claudia Daza María Claudia Daza Nos ha traído este video, que no sé, explíquenos usted esta imagen, ¿qué dice? Porque esta es la imagen del video de seguridad que queda grabado cuando el Ñeñe Hernández, estando con María Mónica Urbina los roban en un establecimiento, les quitan sus relojes Rolex Pero usted trae este video y dice, mire, aquí está la prueba, ¿de qué? Correcto, mire, el 11 de junio de 2018 en la ciudad de Bogotá atracan al Ñeñe Hernández y a su esposa, la exreina María Mónica Urbina La persona que está al lado izquierdo de María Mónica Urbina es la asesora del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez María Mónica, perdón, María Claudia Daza Castro actualmente tiene un contrato en el Congreso de la República es asesora del senador Álvaro Uribe y este hecho ocurre el 11 de junio de 2018 es decir, ocurre 7, 8 días después de la llamada del Ñeñe Hernández a esta señora donde se están trazando los votos y este video comprueba que existe una relación entre ellos dos ¿qué hace la asesora del expresidente Álvaro Uribe con el Ñeñe Hernández ahí? mira, ahí llegan atracando y ahí se puede observar que se arrincona la asesora de Uribe este video demuestra que hay una relación entre el narcotraficante Álvaro es la persona que tiene el saco negro como la ruanita negra es la persona que tiene como una ruanita negra correcto, la persona que tiene el bolso quien acompaña el 11 de junio de 2018 al Ñeñe Hernández y este video se conoció en ese momento una persona podría decir, ese video no prueba nada de ninguna relación con la llamada quiero preguntarle si usted ha escuchado la llamada la llamada existe y la llamada está en poder del periodista Gonzalo Guillén ¿usted la ha escuchado? yo la conozco